La sociedad no la hacen los políticos, o no la hacemos los políticos en exclusiva, la hacen las personas. Y dentro de las personas hay quienes tienen un especial protagonismo, que son aquellas que dan un paso para adelante. Que lo pueden dar en servicios sociales, en compromiso social o lo pueden dar en compromiso empresarial. Y con eso llegan al final a lo que en este momento, y en Castilla y León se ha planteado como el primer y gran objetivo de esta legislatura, que es consolidar esa recuperación económica y, desde luego, ganar en empleo. Comentaba al principio los datos, no los voy a repetir, o sea, yo creo que el papel de la pequeña y mediana empresa es ese 99,8, pues lo dice todo. Pero no estamos hablando de números, estamos hablando también de una filosofía de vida, es decir, de una forma de actuar. La pequeña y mediana empresa tiene una implicación social mucho más cercana que aquellas grandes multinacionales que, estando en su derecho lícito, y ojalá vengan porque su presencia hace y genera un empleo indirecto en las pequeñas y medianas empresas, pero, como desgraciadamente sabemos, pues funcionan con una economía diferente. Si a nosotros decimos que nos afecta la globalización, si decimos que nos afecta a Europa, imagínense o imaginémonos lo que les afecta a esas multinacionales. Son un poquito, si me permitís la expresión, menos nuestras. Por tanto, bienvenidas sean, pero gracias a la pequeña y mediana empresa por su propia existencia, por su propia capacidad de unirse y de asociarse para hacer cosas como las que estamos haciendo hoy, poner en común nuestras diferencias, nuestras dudas y nuestras propuestas. Y decía que esa pequeña y mediana empresa genera, yo en mis datos tenía el cincuenta y tantos por ciento de nuevo empleo, acaba de decir el presidente que el setenta, pues mejor me lo pone. Es ese papel que es absolutamente necesario en un momento social que podemos ponerle el calificativo que queramos, pero desde luego es inédito. Creo que los que tenemos ya unos ciertos años hemos vivido, incluso aunque fuéramos muy jóvenes y de pasada, la transición a ser un país democrático. Teníamos una serie de cambios, de características, pero yo creo que ahora lo que tenemos es una incertidumbre, que es mucho peor. Entonces sabíamos dónde queríamos llegar. Sabíamos que queríamos ser europeos, sabíamos que existía una forma mejor de crecer, nos quitábamos el lastre de una dictadura y teníamos esas ganas de ir para adelante. Ahora hay una percepción social, que yo no quiero que se tenga, mi obligación como política es que se vaya perdiendo, pero hay una percepción social de desánimo, de decepción con el propio sistema que hemos creado estos treinta años. Y eso es el mayor hándicap que podemos tener en este momento para consolidar esa creación. Por eso creo que, y le comentaba antes a Pablo Lago, al director, digo, yo voy a hacer algunas referencias obligadas, no porque sé mi presidente, que también, a una carta que publicó hace tres días, un artículo mejor dicho, porque es una serie que se ha planteado en el mundo y que publicó el presidente Herrera. Hablaba de muchas cosas, hablaba de sus grandes objetivos, pero desde luego el primero y el que tenía uno de los pilares más importantes era ese, consolidar esa recuperación económica y, por tanto, la… ¿Qué hiciste, Antonio, para que esto no se moviera? Porque cada vez que… No tocarlo. Ah, pues debe ser eso muy bien. Lo que funciona no lo toques, ¿no? Ahora ya está. Y, como decía, pues uno de los planteamientos que hacía el presidente Herrera para eso era decir no podemos ir para atrás. El título que tenía, el artículo, para mí no podía ser más claro, era mucho más que ser meros espectadores. Es decir, aquí tenemos todos un papel protagonista. Como decía los políticos, en la parte que nos corresponde con nuestras responsabilidades, que, desgraciadamente, en estos momentos son objeto, y no podemos negarlo, pues de una de las mayores decepciones sociales. Los empresarios, con las suyas, tampoco podéis ser espectadores. Y el resto de los agentes sociales, que supongo que también habrá alguno por aquí, pues con esa parte que tienen en ese equilibrio. Equilibrio que en Castilla y León no tenemos pues muy a gala. Un equilibrio que se ha materializado en el diálogo social, que es no solamente una seña de identidad de Castilla y León, sino que, en mi opinión, tenía que ser algo exportable. Llevamos muchos años de diálogo social en el que sindicatos, empresarios, se sientan con la Administración. Aquí está Santiago Aparicio como presidente de CECALE y como miembro máximo de ese diálogo social que firma con el presidente Herrera. Ayer leía, esto es una anécdota, en alguna noticia decía, sindicatos y empresarios siguen con su idilio. Y yo digo, no, esto no es un idilio. Esto es, como bien ha dicho Antonio, es una relación estable, pero desde luego idilio no. El diálogo social es algo costoso. Partimos de situaciones muy diferentes y el llegar a un acuerdo, como hemos llegado en estos primeros meses, de renovar esa estrategia de empleo, pues no ha sido fácil. No ha sido como cuando dos personas están absolutamente de acuerdo y lo plasman en un papel. No. Ese papel, esa firma que ha hecho el presidente Herrera a primeros de enero han sido seis meses de trabajo en el que ha habido no solamente ideas, sino también mucha generosidad por parte de todos los miembros que están en ese diálogo social. Este es el papel que decimos que tienen que tener las administraciones públicas, llegar a acuerdos políticos. El primer gran acuerdo que planteó Herrera, y lo planteó en julio, teniendo en cuenta que las elecciones fueron en mayo, pues creo que fue muy significativo. Fue un gran acuerdo con todos los grupos políticos, salvo una minoritaria excepción, que en este caso fue Izquierda Unida. El Partido Socialista, que tiene una amplia representación, Podemos, que la tiene, Ciudadanos, que la tiene, y el Partido Popular, que está en una situación que denominamos empate técnico, de 84 procuradores tenemos 42, pero, como digo, esa gran mayoría parlamentaria se puso de acuerdo en algo esencial para Castilla y León. Aspectos de regeneración democrática, como vuelvo a reiterar, desgraciadamente muy necesarios, ojalá no hubiera tenido que ser el primer acuerdo, acuerdos de financiación, acuerdos de protección de los servicios sociales, acuerdos de ordenación del territorio, y uno que se ha dicho aquí y que es básico, que era la reindustrialización. En Castilla y León, ese objetivo que decía el presidente de Cepime, que tiene que ser un objetivo básico, de que el 20% de nuestro producto esté ligado a esa reindustrialización, y que nosotros lo tenemos como objetivo político, es decir, del gobierno y de los grupos parlamentarios. Y eso nos lleva a que tengamos que hablar de tres cosas, de empleo, que voy a hablar muy brevemente, aunque sea la consecuencia positiva, en este caso, del resto de las medidas, y que es la consejería de la que soy titular, y voy a intentar hacer menos cifras, menos datos, que eso es en cualquier momento, Antonio mañana no estará, la Junta de Castilla y León estará y los podrá ampliar, pero sí un poco el mensaje que va a guiar la política de Castilla y León durante estos años. El primero decía que es el empleo, y para eso hemos querido que hubiera esa estabilidad y esa estrategia regional de empleo que se ha firmado hace muy poquitos días. Esa estrategia marca el horizonte a cinco años, y, por supuesto, pues tiene una serie de pilares. Los primeros son creación de empleo, tanto en número como en calidad. Otro, formación, que si me permites, como he visto que ha sido una pregunta, que le han hecho al presidente, quiero también insistir ahí, formación. Tercero, prevención de riesgos laborales, estamos hablando de un empleo seguro. Nosotros competimos con todo el mundo, pero las garantías que damos aquí, desde luego, son unas garantías que están muy por encima de las que ofrecen otros países. Entonces, producirán más, pero no dan esas mismas calidad o ese mismo reconocimiento a las personas, a los trabajadores. Como decía, formación, aspectos fundamentales como son igualdad, conciliación. No podemos olvidarnos que la sociedad sigue sin ser igualitaria. No voy aquí a sacar mi vena reivindicativa porque no es el foro, porque además soy consciente de que se ha avanzado mucho, pero también soy consciente de que hay que hacer cosas. Esta estrategia, cuando el presidente Herrera la anunció en su investidura, le puso una dotación económica. Es decir, quienes conocéis al presidente Herrera, y aquí en Burgos muchas personas lo hacen, es una persona, por supuesto, que tiene una capacidad política innata, una capacidad de ponerse al frente de las cosas, pero también tiene un rigor que a veces a los que trabajamos con él nos hace sufrir. Entonces, él, si pone en su estrategia que tiene una dotación de 600 millones de euros, la tiene que tener. Ya veremos cómo lo hacemos, pues la tiene que tener. Bueno, pues hemos conseguido que con mucho esfuerzo esa previsión inicial, pues a la vista de cómo se va desarrollando en este momento el crecimiento económico, podamos aumentarla a 700. Esa estrategia, como digo, tiene esa vigencia de cinco años. A ver que no me salga mucho del guión, porque si no, si no estropeo la mañana de todos. Y esa estrategia tiene, pues además de la parte que decía, de cuantitativa, de tenerlo escrito, de ser una serie de líneas sumadas, estar blanco sobre negro, que cualquiera la puede consultar, tiene otra serie de valores intangibles que son fundamentales. En primer lugar, pues da una estabilidad. Es decir, cualquier empresario, sea pequeño y mediano, o fuera una gran empresa, antes de tomar una decisión empresarial en Castilla y León, supongo que mirará, pues ese clima político, ese clima institucional, ese saber si le van a ser fáciles las cosas o difíciles. El tener esa estrategia firmada con los agentes sociales, creo que nos da, pues ese apunte de, ahí parece que a priori las cosas están tranquilas. En segundo lugar, impulsa medidas de muchos tipos, es decir, impulsa las medidas que protegen a los trabajadores, pero también las que animan a los empresarios. Y Santiago podría contar mejor que yo, pues cuando hemos discutido si era mejor fomentar el contrato, o exigir que se fomentara solamente el contrato indefinido frente al temporal, cuando, bueno, pues unos actores pedían que solamente el indefinido y la parte empresarial decía que todavía tenemos una cierta desconfianza y sabemos que el empleo temporal todavía se mantiene. ¿Que vamos a intentar trabajar para que cada vez sea menor? Por supuesto, pero hay que ser realistas. Políticas activas de empleo. Aquí se ha comentado, cuando una comunidad autónoma toma una decisión, la toma en todo. Las políticas pasivas respecto al empleo corresponden al Estado. Es decir, que Castilla y León lo que tiene que hacer es gestionar ese dinero que el Estado le da para políticas activas de empleo. Pero es que nunca se ha quedado ahí. No lo digo ahora. Mucho antes de la crisis, Castilla y León empezó a apostar por esas políticas activas aumentando la dotación de las mismas. De tal forma que somos la única comunidad que no solamente pone dinero para políticas activas, sino que en este caso lo duplica. Y lo hace porque sabe que las políticas activas son absolutamente necesarias para esa creación de empleo, para ayudar a esos desempleados y para otra cosa que ha comentado el presidente, que es para que las empresas puedan innovar y mejorar. Nosotros seguimos manteniendo la formación de los trabajadores ocupados. Seguimos manteniéndola porque creemos que es imposible y no hablemos que si estamos diciendo pequeñas empresas de cinco o seis trabajadores, ¿quién les va a formar a ellas si la Administración no hace una apuesta? Y no digamos cuando es un autónomo en su más estricto sentido de la palabra, cuando es él solo. ¿Dónde se va a formar si no somos capaces de darle nosotros esa ayuda? Por eso, en esa parte de empleo que tenemos pactada con los agentes del diálogo social, hay una parte de reindustrialización que tutela directamente la Consejería de Economía y Hacienda que está ya elaborando un plan de reindustrialización para desarrollar la ley de la anterior legislatura y hay lo que es fundamental que es el impulso empresarial. Y aquí en impulso yo creo que caben muchas cosas, caben todos, pero yo me voy a centrar en el impulso a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. Digo los autónomos porque en muchos casos el autónomo es el inicio de una pequeña y muchas veces de una mediana empresa. Lo digo porque el autónomo creo que ha sido durante estos años el gran olvidado dentro de la gente económico. El autónomo ha sido como su propio nombre indica se asociaba a la soledad del autónomo. Nosotros lo decimos coloquialmente. Nuestro objetivo es que la soledad del autónomo que era un elemento yo creo que en sustancial pues pase a ser algo del pasado o pase a ser un tópico y veamos que el autónomo tiene que perder ese miedo a ser autónomo porque tiene que tener una sociedad que le proteja. Que le protejan muchos derechos y ahí yo creo que el Estado en estos últimos años ha dado pasos. No tiene todavía la equiparación igual que el trabajador por cuenta ajena pero sí ha habido medidas que creo que le han favorecido y que desde luego espero que los cambios que puedan producirse en el gobierno ahí no den ni un paso atrás porque pese a todo el número de autónomos desgraciadamente ha disminuido. es un campo que tenemos que recuperar si seguimos manteniendo esa línea. Nosotros en la Dirección General de Economía Social y Autónomos y me acompaña el director general esto es una de las prioridades. El autónomo como protagonista a través pues de antes teníamos una mesa del autónomo que era una especie de órgano podríamos decir informal y vamos a crear el Consejo del Trabajador Autónomo un consejo en el que tienen que estar representados todos es cierto que los autónomos tienen sociedades tienen asociaciones más grandes otras más pequeñas otras ligadas a algunos sindicatos mayoritarios entonces tienen una diversidad nosotros tenemos que conseguir que ese consejo haga que todos se sientan representados y en ese consejo vamos a debatir lo que hemos denominado la estrategia de apoyo al autónomo va a tener muchas medidas y no me quiero enrollar aquí pero sí dejar el mensaje claro va a ser una estrategia que va a intentar apoyar al autónomo desde que inicie es decir desde que toma la decisión de hacer su propio proyecto de vida laboral hasta que finaliza y cuando digo en todo el trayecto pues quiere decir que tiene que haber desde las medidas fiscales de incentivos económicos a una muy importante que es el asesoramiento y el apoyo cuando empieza probablemente pues para ayudarle a esa viabilidad durante el transcurso que ojalá sea para crecer y pueda apoyársele pues en ese en ese crecimiento en las crisis hay autónomos que probablemente si tuvieran un buen asesoramiento empresarial financiero si les pudiera ayudar a salir de la crisis o es que los seres cuando planteamos un NER en una gran empresa no supone eso que le ayudamos a mantener una mala situación nosotros somos muy partidarios de los seres suspensivos por eso mismo porque creemos que es una forma de mantener no perder ese puesto de trabajo y volver a recuperar todas esas medidas que como digo las hemos tenido para todos las tenemos que tener para el autónomo la segunda oportunidad ¿por qué un autónomo fracasa? pues igual que un empresario es la condición del empresario cuando se fracasa se vuelve a emprender el autónomo eso lo hace además solo normalmente los empresarios tienen un equipo directivo que les puede impulsar o ayudar en esos momentos difíciles el autónomo la soledad del autónomo hace que esa segunda oportunidad la tengamos que facilitar y en muchos casos simplemente la transmisión se ven pequeñas empresas autónomos que por razones familiares no tienen sucesión o no tienen hijos o sus hijos no quieren quedarse y resulta que son pues una serie de empresas o de pequeñas empresas que sabemos que la viabilidad está garantizada ¿por qué no vamos a ser capaces de poner en contacto a esos autónomos en esa situación con esos jóvenes que tienen la idea de emprender y que probablemente se lo hemos hecho? esa es otra tarea que como digo nos hemos planteado en la administración y que vamos a y que vamos a hacer en cuanto a las pequeñas dejando a los autónomos las pymes pequeñas y medianas empresas las líneas creo que las han marcado también muy claramente en su exposición el presidente las líneas no solamente son la financiación son la internacionalización la innovación es decir ser más competitivos hoy por hoy ese tiene que ser un valor esencial en la empresa es decir la competencia va intrínseca al propio desarrollo de la pyme y ahí la administración tiene muchas formas de ayudar tiene muchas formas de ayudar a través de los instrumentos que en Castilla y León pues ya conocéis ADE ADE financiera con sus nueve programas que sería muy largo detallar pero cada uno tiene pues una línea dedicada pues a un tipo de empresa a un tipo de sector por supuesto para financiar tanto circulante como como para inversiones es decir que hay un instrumento existen también sociedades de garantía recíproca como Iberaval que también están ayudando en ese sentido y trabajaremos y trabajará fundamentalmente la ADE en un programa específico de apoyo a autónomos y a microempresas ese lo tenemos como compromiso está dentro del discurso de investidura del presidente y se empezará a trabajar ahí la participación de los pequeños y medianos empresarios y de los autónomos es absolutamente fundamental nosotros decimos el programa decimos qué dinero disponemos digo disponemos dispone la comunidad autónoma que es el de todos y a partir de eso vamos a ver cómo lo gestionamos tenemos también que priorizar creo que es algo que es innegable en todas las medidas de apoyo aquí yo creo que tenemos una serie de sectores claramente definidos el de la automoción que se comentaba hace un momento es verdad es un sector estratégico pero siempre decimos que nosotros ayudamos a la automoción y lo consideramos estratégico pero es que sabemos que mueve alrededor todas esas industrias auxiliares que en muchos casos son pequeñas y medianas empresas por tanto no estamos ayudando al grande estamos ayudando a que ese permanezca aquí y siga manteniendo a los demás ahora tenemos una buena noticia sabemos que Renault está trabajando en un nuevo plan industrial está en esos momentos difíciles de cualquier empresa de negociación con los trabajadores pero desde luego estamos convencidos de que para Castilla y León es una de las grandes oportunidades que una multinacional como Renault que sus centros directivos no están ni siquiera en España que le sería muy fácil apostar por otro país por otra zona de la comunidad o simplemente por su matriz por Francia que lo haga por las factorías de Valladolid y de Palencia para nosotros es como digo una gran noticia por lo que mueve ahí y sobre todo por lo que mueve en el entorno el sector del turismo sigue siendo patrimonio el español uno de los grandes potenciales y el sector de la agroalimentación y cuando hablo de ese sector hablo de la transformación aquí no solamente entra la consejería de economía con esas líneas que he comentado que tiene la ADE sino también la consejería de agricultura ayer sin ir más lejos se han aprobado una serie de medidas que suponen un total de 22 millones y medio de euros de apuesta de la comunidad autónoma digo de la comunidad autónoma aunque haya fondos FEDER es decir en ese porcentaje está la parte europea la parte estatal y la parte autonómica siendo la parte autonómica pues cuantitativamente la más importante ahí se ha subvencionado nueve proyectos para ocho empresas agroalimentarias en Soria en Palencia que no las voy a citar aquí pero como ha salido el tema campo frío pues tengo que contestar y efectivamente el tema campo frío las que ayer aprobamos son empresas que lo que van a hacer es aumentar y se les puso como requisito que tenían que crear al menos diez puestos de trabajo y todos los que superaran ese mínimo se les iba a sumar y iban a ser pues las que tuvieran más puntuación para ganar esta especie de concurso que por cierto no acaba ahora claro esto va a ser todos los años ayer se aprobaron estas pero se seguirán aprobando campo frío fue una situación excepcional que también se contempla es decir en campo frío no vamos a decir que se crean esos puestos de trabajo porque estaban creados pero desgraciadamente se perdieron de la noche a la mañana y el apoyo a campo frío fue cuantitativamente importante estamos todos de acuerdo pero creo que fue un ejemplo en muchos aspectos en primer lugar porque no solo fue la Junta de Castilla y León quien se implicó fue también en el ayuntamiento con la agilización que era que era precisa para los trámites fue la propia empresa la que dio una viabilidad es decir la Junta en su propia obligación tiene que responder de esas ayudas públicas no aquí no se da al tuntún si me permitís la expresión se da cuando se tiene pues un empresario como fue Valver en este caso que presentó un plan de viabilidad de agilización de plazos que hizo que los servicios profesionales de la Junta dijeran este dinero es recuperable este dinero está bien empleado y además no olvidemos que campo frío sigue siendo una gran empresa pero en Castilla y León además es esa salida de nuestros productos campo frío sus proveedores son nuestros ganaderos y en su inmensa mayoría la caída de campo frío podía suponer un mazazo auténtico al sector ganadero es decir todos esos factores son los que hicieron que tuviera ese tratamiento podríamos decir diferenciar por causas de fuerza mayor dicho esto voy a hablar del instrumento novedoso una vez que hemos hablado ya de las ayudas convencionales de agricultura y ganadería para ese sector de las ayudas que tiene la ADE voy a hablar muy brevemente del instrumento novedoso que conocéis que ha puesto en marcha la Junta de Castilla y León y que hemos denominado la lanzadera financiera la lanzadera financiera ha sido pues el producto de un acuerdo entre las entidades bancarias la inmensa mayoría de las que trabajan en nuestra comunidad autónoma y la Junta de Castilla y León un instrumento conjunto para dos cosas para estudiar o para validar la viabilidad técnica de un proyecto y para ayudarle financieramente es decir no son competidores ni siquiera entre las propias entidades bancarias los proyectos se van a estudiar imaginémonos y voy a decirlo de una forma muy gráfica un emprendedor llega a la ADE y presenta su proyecto lo estudian allí y después serán las entidades financieras que una vez conocido el proyecto decidirán si quieren apostar por él y en qué condiciones es decir unas pueden hacerlo con unos un porcentaje unos intereses unos plazos de amortización y otras con otro y se puede dar el supuesto contrario que vayan a la entidad financiera y la entidad financiera quiera saber si ese proyecto de verdad le interesa a la Junta de Castilla y León y será la entidad financiera la que se dirija a él y la Junta de Castilla y León le dará esa especie de apoyo o aval técnico como lo queramos denominar por tanto es un instrumento conjunto que yo desde luego doy las gracias a todos los que han trabajado para que ya esté en marcha porque hay un dato muy concreto que lo quiero contar hoy empezó hace un mes vamos se presentó casi ni empezar podríamos decir que era la presentación pública y la firma bueno pues en este mes ha habido ya 92 empresas que han solicitado acogerse a esta lanzadera financiera la lanzadera tiene también esas mismas características de que puede financiar tanto circulante como inversión en este mes de esas 92 como nos hemos puesto unos límites de en 15 días tiene que haber una resolución o al menos la media tiene que ser de 15 días habrá proyectos que exijan más proyectos que menos en este mes de esas 92 tenemos ya 30 resueltas es decir a 30 ya se les ha decidido apoyar 56 están en estudio 2 en asesoramiento 2 han desistido la propia empresa una vez que se le han ha visto las condiciones y otras 2 se han desestimado directamente por inviables creo que esto para ser el primer mes ojalá tiene que mejorar el primer mes yo creo que tiene que ser siempre el más el más descoordinado podríamos decir bueno pues si esto es el primer mes imaginémonos lo que podríamos conseguir en el tiempo que tiene que desarrollarse la lanzadera y finalmente ya para acabar me gusta recordar como empecé este foro es necesario pero es necesario para nosotros para los políticos los políticos sé que somos quienes tenemos que dar la cara quienes que tenemos que asumir toda nuestra responsabilidad pero los políticos sin escuchar a la sociedad a esa sociedad civil que comentaba antes Antonio no somos nada los políticos no podemos decidir por los empresarios podemos escuchar a los empresarios e intentar en la medida que podamos pues facilitarle esas fórmulas de apoyo hay muchas más aquí parece que nos hemos centrado hoy y por la hora pues poco más voy a poder decir nos hemos centrado en el dinero pero hay más la simplificación de cargas administrativas eso es innegable y se han hecho muchas cosas pero sigue siendo todavía muy farragoso muy complejo y muy largo cualquier iniciativa ahí tenemos un compromiso de en estos meses presentar un plan estratégico de reducción o simplificación de cargas administrativas que probablemente habrá que renovarlo cada dos días porque lo recordaba cuando se ha hecho aquí una alusión a los impuestos verdes coloquialmente llamados imaginémonos que aparece uno iba a decir ojalá no pero imaginémonos que aparece uno bueno pues toda carga administrativa ya tendríamos que reevaluarla por tanto vamos a hacer un programa que se irá revisando periódicamente y que tiene que acabar con esa larga demora segundo lugar la formación aquí esto esto permitiría un monográfico y bueno pues estando aquí el rector y personas de la universidad mal voy a hablar yo de formación y educación pero sí que les puedo asegurar os puedo asegurar que ahora mismo estamos trabajando ya dentro del seno del consejo de gobierno con la consejería de educación y la consejería de empleo nosotros entendemos la formación como una tendencia cada vez mayor a ser una formación dual cuando digo dual es que tiene que ser dual en la formación profesional tenemos tenemos ya ejemplos pero no tenemos todos los necesarios tiene que ser dual en la formación profesional y ahí necesitamos que los empresarios quieran que las personas vayan allá a formarse tiene que ser dual en los desempleados es decir a un desempleado no lo podemos llevarlo a darle un curso académico tenemos que darle una formación dual práctica y encaminada ya a lo que creemos que va a ser sus posibilidades de trabajo es decir una formación individualizada y tiene que ser una formación dual que en este caso lo llamamos de otra forma prácticas no laborales en empresas de universitarios y una formación para los que están en las últimas fases de formación y los egresados de la universidad que también tienen que tenerlo ahí la junta tiene su papel pero afortunadamente veo iniciativas pues de entidades financieras de entidades o de grandes empresas como puede ser telefónica que ya lo están haciendo ahí nos sumamos a todos pero creo y no no se le escapa a nadie que uno de los de las causas que ha favorecido un mayor desempleo en las épocas de crisis en algunas zonas ha sido esa falta de cualificación profesional no académica sino esa transferencia de conocimiento de universidad a empresa que todos la conocemos todos la sabemos pero que todavía no ha llegado al 100% de los universitarios ni al 100% de los jóvenes que están en formación profesional y finalmente pues que voy a decir todos vemos cifras aquí la cifra de crecimiento que ha aportado Antonio las cifras que nos da Funcas no lo sé estamos en una cierta incertidumbre y a veces cosas como la de la bolsa de estos días pues nos hace decir que hacemos rompemos todas las previsiones positivas esto es tan volátil como de verdad o tan frágil como de verdad parece no lo sabemos pero lo que sí que es cierto que hay un dato fehaciente y los datos de crecimiento del 2015 si los tenemos por tanto ahí somos positivos en Castilla y León somos positivos y el último gran aspecto que leí hace muy poquito era una encuesta que hacía creo que era Castilla y León económica que financiaba Castilla y León económica que la hacía Madison y que decía otra de los aspectos que se ha comentado y se ha preguntado aquí la incertidumbre económica perdón política la incertidumbre política la incertidumbre política yo creo que es el mayor factor de inestabilidad para la incertidumbre económica y esa afortunadamente en Castilla y León no se da no me alegro que se den otros lugares pero sí puedo decir que nosotros en nuestra responsabilidad podemos garantizar hoy por hoy ese clima de confianza lo que pediría es que el gobierno de España sea el que sea sea consciente que como decía Antonio el gobierno tiene que representar a una gran mayoría de españoles a una gran mayoría de votantes tiene que mantener todo lo que ha sido positivo en estos días y desde luego otro término que utilizaba el presidente Herrera en ese artículo del mundo era no podemos volver a la casilla de salida por tanto vamos a seguir por el mismo camino y a mí muchas gracias por permitirme compartir yo tendré más ocasiones y por eso le doy las gracias especialmente a Antonio Gramendi por estar hoy con nosotros y contarnos todas vuestras preocupaciones que en la medida de lo posible y en la medida que sea razonable la Junta de Castilla y León apostará por ellas muchas gracias de la Junta de Castilla y León ¡Gracias! Gracias.